hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a esta nueva edición en esta ocasión les voy a presentar un vídeo que es lo contrario el vídeo anterior si recuerdan la vez pasada les expliqué cómo pasar un archivo de autocad a archicad pues en esta ocasión les voy a presentar cómo pasar un archivo de archicad a autocad igual aquí arriba les voy a dejar una etiqueta del vídeo anterior y al finalizar también este vídeo les voy a dejar esa opción por si gustan ir a verlo para que puedan aclarar todas sus dudas en sí el proceso es muy sencillo sólo les voy a contar un poco de tips para que esto sea lo más rápido posible ok aquí podemos observar que tengo abierto el programa de archicad 21 respectivamente con este proyecto que lo voy a tomar de ejemplo para todos ustedes y para que este proceso de tutorial sea efectivo ok bueno quiero decirles que antes que nada tenemos que irnos aquí a planta baja o de igual manera si quieren pasar no sé por ejemplo un alzado sur se van a este apartado pero bueno esta vez vamos a transferir la planta baja salen así que nos vamos a enfocar en esto y para transferir pues ya es decisión de ustedes ok bueno lo primero que tenemos que hacer como les digo es irnos al apartado que quieran transferir en esta ocasión es la planta baja y nos vamos al menú archivo del menú archivo nos vamos a la opción guardar como una vez que vayamos a guardar como elegimos no sé el nombre que quieran yo le voy a dejar este mismo proyecto ejemplo y en el tipo para transferir del formato archicad autocad vamos a elegir el formato de wg como pueden ver aquí a continuación le damos clic y esperamos a que nos cargue pero antes de transferirlo de exportarlo nos vamos aquí a este apartado de definiciones saben por qué porque suele pasar que luego el archivo de archicad lo pasa en milímetros y por ejemplo si tenemos un ancho del proyecto de 8 metros cuando lo pasemos va a decir 8000 entonces para corregir eso de una vez nos vamos aquí al apartado de definiciones como pueden darse cuenta en esta opción si no tienen abierto les va a parecer así y nos vamos a esta parte unidad de dibujo como les digo viene por defecto en milímetros entonces eso impediría que se pase el archivo de manera correcta por lo tanto damos clic en esta flecha para desplegar las opciones y elegimos un metro le damos clic a un metro para que se guarde eso y aquí aplicamos este botón de guardar ajustes y cerrar damos clic en él y ahora sí podemos darle guardar el programa lo va a empezar a transferir y se va a tardar una cuestión de minutos o inclusive segundos más que nada ok aquí podemos ver que ya lo transfirió precisamente cargó muy rápido y vamos a checar la carpeta en donde lo guardé y aquí está proyecto ejemplo como pueden darse cuenta lo voy a abrir en el programa de autocad para corroborar que se haya pasado de gran manera nos vamos a open elegimos dibujo vamos a esperar a que nos carguen aquí en las carpetas aquí ya está guardado proyecto ejemplo le vamos a dar a abrir vamos a esperar y nos va a aparecer esta esta ventana le vamos a dar continuar para abrir el DWG vamos a esperar unos minutos y como pueden darse cuenta automáticamente ni siquiera unos minutos en cuestión de segundos ya nos transfirió el plano aquí de archicad a autocad sale aquí nos podemos dar cuenta totalmente igual estas flechas se pueden eliminar que son las que estaban en nuestro archivo de archicad ok como podemos darnos cuenta chicos ya se transfirió de gran manera el archivo y como podemos observar ya en cuestión de las cotas si se manejan de esta forma vamos a corroborar lo que les digo del metros nos tiene que dar 7.84 si es de extremo a extremo los 8 metros ahí están si pueden darse cuenta ya nos marco 8 metros lo cual lo que les explique de un metro está perfecto y bueno chicos eso prácticamente sería todo ya sólo les voy a enseñar de rápido lo de las cotas ya saben que esto es algo sencillo realmente lo único que hacemos es irnos a dims tail si queremos corregirlo y que todo quede perfecto porque estas ya vienen por defecto igual aquí nos vamos a modify estilo de texto y bueno por ejemplo unidades primarias aquí nos marca tres ceros lo podemos dejar en dos lo mismo vamos aplicando para lo demás para que el texto quede de gran manera aquí igual centrado ok corregimos ahora sí que las distintas cotas que nos marca el dibujo es un proceso muy muy sencillo realmente no les lleva muchísimo tiempo además de que es elemental saberlo precisamente para entregas finales o cualquier tipo de trabajo que se esté llevando a cabo no creen este recuerden que si es tutoriales es de gran ayuda los invito a que se suscriban a mi canal ya que le den like al vídeo ya saben que es un gusto aquí explicarles lo más que se pueda aclarar este las dudas de todos ustedes con mucho gusto se va a hacer amigos y bueno aquí ya nos podemos dar cuenta que ya sólo tenemos dos decimales y la orientación en esta parte sigue sigue así pero bueno yo por ejemplo cuando hay cotas que no se pueden corregir aplico la de match properties y este y bueno ya para que se puedan orientar a veces el programa de archicad como que las deja un poco así establecidas pero ya pueden aplicar eso nada más en dado caso de que no se les se volteen por así decirlo y bueno aquí quedaría ya nuestro plano de de archicad en autocad espero que les haya gustado este vídeo tutorial dejen cualquier comentario debajo de este vídeo si quieren algún otro tutorial pueden dejarme varias opciones donde tengan duda y yo intentaré aclarar se las sale bueno chicos que tengan una excelente semana me dio gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente vídeo y